Hay que hacerlo todo a la vez, no me lo puedo creer, loco, no me lo puedo creer Ambulancia, saquenme de aquí por favor ¡GIRMANOS! ¡Ya venidos a un video más de Fortnite! ¡Madre mía, madre mía! Al final lo de Rubius era un maldito mapa espectacular, maravitupendo que me acabo de pasar Que el video va de eso y que me he cabreado pues como me cago en la cona Rubius Si estás viendo este video, de verdad, de verdad, de verdad que he perdido años de vida O sea, años, años de vida, de verdad, joder puto Rubius, tío, me cago en la cona Lo acabo de terminar y es como ¡WOW! En fin, chicos, de verdad, solo por ganar este maldito mapa y traeros este video Que creo que ha quedado bastante, bastante bien Me encantaría que utilizarais el código FOLAGOR con 4S en la tienda de Fortnite Y dejarais un grandísimo like a este video Dar un gran like a ver si Rubius puede ver este video, la verdad es que lo agradecería una maldita barbaridad Sé que insulto mucho, me cago muchísimo en la madre de lo parió a todo el mundo Me cabreo bastante, grito bastante, pero bueno, es lo que hay O sea, no, 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 no os frustréis por mi frustración, vale Simplemente disfrutar el video, no tengo nada más que decir Código FOLAGOR, dejar un gran like, suscribiros al canal, por supuesto Y no digo nada más, venga chicos, ¡DENTRO VIDEOS! Bueno, 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 pues aquí estamos Vamos a probar el mapita de Rubius Supongo que todo el mundo ya lo había probado Pero yo te lo juro que es la primera vez que lo pruebo Rubius, no me rayes Holy moly, ¿qué es esta mierda? ¿qué es esta mierda? Apoya al creador, no, 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 no Apoya al código FOLAGOR con 4R, en fin, madre mía La habitación que sale en el video Es la habitación del puto Rubius I was here, hermanos Mira, y esta es la espada esa famosa Que dicen que está absolutamente rota Y con eso se puede glitchear el juego Pero evidentemente esto no lo podemos hacer Así que vamos a empezar ya, ¿no? ¿Cómo se empieza, digamos? Creo que hay que meterse por aquí ¡Ah no! Al cuadro a iniciar el juego Vale, iniciando el juego Y te imaginas que ahora la primera, tío Hago el... A ver, no quiero hacer el récord del mundo Obviamente porque va a ser literalmente imposible Pero yo creo que se podrá completarlo Con completarlo me vale, hermano Sabéis que yo soy de cabrearme No me quiero cabrear No me quiero rayar Pero venga 3, 2, 1 ¡Cabón, boy! Vale, a ver, creo que hay que meterse por aquí, ¿eh? Si, bueno, me falla Por aquí, hermano Vale, ahora por aquí A ver, hay que decir que no Quiero hacer el... No, no, no Vale, hay que agach... Bueno, bueno Empezamos bien, hermanos Creo que hay que agacharse Creo que hay que agacharse Ok, reapareciendo Vale, espérate, espérate, espérate Vamos a hacerlo otra vez Porque quiero hacer mínimo menos de 10 minutos Yo creo que menos de 10 minutos se puede hacer, ¿no? Yo creo que... O sea, quiero decir Sí, ¿no? Venga, iniciando el juego ¡Va! Rubius, ponlo en español Me cago en la cona Vale No se puede saltar por ahí Perfecto Salta por aquí Por cierto, la skin que llevo es... La skin con la que mate a Rubius Por primera vez en el Battle Royale, ¿vale? Saltar Saltar ¡No! Me he quedado pillado No Bueno, bueno Bueno, amigos Esto va a ser... Va a ser gracioso esto, ¿eh? Va a ser... Va a ser gracioso en plan rollo que me voy a cabrar bastante Es como algo alutipulivante Vale, vale, vale Ahora salta ¡Tío! ¿Por qué no llego? Vale, vale Puedo, puedo, puedo Está bugueado Lo hemos bugueado, amigos Lo hemos bugueado, amigos Lo hemos bugueado No lo hemos bugueado Eh... ¿Qué cojones, tío? O sea, ¿qué cojones está pasando, tío? Cago en la cona... Rubén, ¿eh? Vale, a ver ¡Ahora! No llego tampoco ¡Oh, sí, sí, sí! He llegado y ahora ya no Me cago en la cona Ahora hay que girar Vale, bajar Saltar Hay que romper esto Que esto lo he visto No, me voy para abajo Hay que romperlo Hay que romperlo Justamente en el maldito momento ¿Dónde aparezco ahora? Dime que aparezco No en la... ¡Oh, my God! Voy a cagar en la cona Entre muchas veces Y muchísimas Vale, baja Salta Llego, 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 llego Llegué, llegué Vale Ahora baja Ahora hay que hacer esto Ahora hay que hacer esto Ya está roto Ya está roto ¿Qué cojones pasa aquí? No he pillado el arma No he pillado el arma Hay que pillar el arma Vale, eso creo que es un checkpoint Vale, el arma hay que pillarlo Evidentemente ¿Y ahora qué? ¿Bajar por aquí? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vale, aquí... ¡Ay, hay un Bonesy! Esto sí que lo sabía Hay un Bonesy que te... ¡Hostia, qué rapidez! Vale, y ahora en teoría Aquí hay que romper cosas Pero... Vale, pero me he saltado una, ¿eh? Me he saltado una Yo no sé si hay que salt... Hay que... No sé Salta por aquí, evidentemente Venga Esto me recuerda, tío Cuando jugaba Mario Maker, tío A los mapas que eran hiper jodidos Que me cagaban la cola muchísimo Pues básicamente eso Venga, va, 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 va Ahí está Hay más Yo disparo por si acaso No hay que saltar Vale, oye, oye, oye Vale Vamos bien, de momento bien, ¿eh? De momento bien ¿Por aquí? Por aquí sal... No sé, no sé Ah, ah, ah No No Me he quedado pillado, amigos Me he quedado pillado como... Como subo Corre, corre, corre Tío, es que qué mier... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me he quedado pillado aquí? Bueno, en 13 segundos Hay también alguno que ha hecho como 16 En 2, 16 o 2, 15 O sea, hay gente que lo ha hecho En plan de puta madre Y yo en plan aquí sufriendo muchísimo Que ya llevo 3 minutos Y que no puedo avanzar de aquí, de verdad No puedo avanzar de aquí, de verdad Vale Gira, 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 gira Ahora corre ¡Oh! Vale, ahora sí, ahora sí Vale ¡Oh! Vale Lo tengo ¡Salta! ¡Sí, señor! Soy el mejor del mundo Soy el mejor del mundo De este videojuego, hermanos Soy el mejor ¿Qué había que hacer ahí? ¿Qué había que hacer ahí? ¿Hola? Buenas tardes No sé qué había que hacer Vale ¿Volvemos al mismo sitio? Creo que no, ¿no? ¿Este es nuevo? No, no es nuevo, tíos No es nuevo, es lo de antes Da igual, pero lo tengo pillado Tengo el truco pillado Tengo el truco pillado Vale Aquí no hay que hacer falta hacer nada Ok Ahora salta por aquí Vale, perfecto Muy bien Y ahora es como que aquí hay mucha velocidad Y hay que saltar a las luces, ¿no? ¡Hay que saltar a las luces! Vale Las luces es como que te van diciendo Por dónde viene exactamente Porque si no es una puta locura esto O sea, ¿qué quieres que te diga? Vale, Fola, venga Ahora 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 está donde me he quedado pillado Vale, hay que saltar de aquí Ahí Vale Y de aquí Ahí Y de aquí Ahí ¡Oh! ¡Madre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Pero por qué no ha saltao! ¡Por qué no ha saltao! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡No! ¡No! Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale ¡Salta! Bueno, pues la verdad es que La verdad es que he saltado muy bien, hermano La verdad es que ha saltado muy bien Llevo cinco minutos Hay gente que lo ha hecho en 16 segundos Repito Hay gente que ha hecho esta mierda en 16 segundos Pero ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Una broma? Vamos, llegamos al punto Llegamos al punto, vale Hay que saltar ahí De puta Pero ¿Cómo que de puta madre? Fue la gorra Si te has quedado ahí al borde Joder Joder, tío Eso lo he hecho a la primera antes, tío Y ahora no lo hago, tío Si le meto olas Consigo ir a Nueva York, eh A hacer el campeonato del mundo, hermano A hacer el campeonato del mundo No llego ni a caña Ni de coña No llego ni de coña Tío, llevo seis minutos Y estoy en la misma parte, eh No sé cómo de largo es el puto mapa Sinceramente te lo digo No tengo ni idea Espero que quede De verdad Espero que quede bastante poco Si me gusta Vale Vale Llegamos, llegamos, llegamos Venga A ver Hay que hacerlo ¡Pero qué cojones, tío! ¡Pero qué cojones, tío! O sea, ¿qué cojones, tío? ¡Me cago en la cola, loco! Vale Vale Y ahora nos salta, tío Y ahora nos salta Bueno Me están entrando los calones, eh La cosa es pasárselo Así me gusta Así me gusta Vale A ver Que no, tío Que yo no sé En qué momento hay que saltar Creo que hay que saltar Como en una puta esquina de mierda O sea, no sé Mira, esto lo tengo controladísimo Bueno Bueno Controladísimo Lo que es controladísimo No Vamos, salta Ahí está Vale Vale A ver ¿Por dónde cojones es esta mierda? Es Es que hay que pillar Hay que pillar Hay que pillar carrerilla, eh No se llega, eh No se llega, chicos Ni la puta madre del salto ese De verdad te lo digo Vamos a ver ¿What? ¿What? Si saltas mirando hacia arriba ¿Saltas más? ¡Hola! He llegado de sobra ahora Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Bien 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 Corre Me cago en mi Calavera, tío Me cago en mi calavera, tío Me cago en mi calavera, tío Vale Me cago en mi puta vida Me cago en mi putísima madre Me cago en la cola Rubius, no vuelvo a ver un vídeo tuyo En mi vida En mi vida Te lo digo en serio Vamos a ver Tío, solo quiero pasármelo De verdad Yo solo quiero pasarme Esta zona, tío Con mando es imposible, eh Con mando es imposible, amigos Con mando es imposible Con mando esa zona es imposible Vamos a hacerlo con teclado y ratón Vale La tenemos La tengo, la tengo, la tengo, la tengo Bueno Con teclado y ratón es mejor Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡No! Pero ¿por qué? Joder Vamos Llegué 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 ¡Sí! Después de 20 minutos ¡Joder! ¡Madre mía! Me quiero morir, loco Me quiero morir, loco Va, va, va Bueno, espérate Espérate Espero que eso haya sido lo más difícil Sinceramente lo digo, eh Espero que eso haya sido Lo más difícil Sinceramente te lo digo Vamos Ya soy tremendamente feliz Vale Hecho ¡Oh! Vale ¿Y ahora qué? No seas malo No soy malo Pero qué malo ¡Soy malísimo! ¡No es que no sea malo! ¡Es que soy malísimo! Venga Venga Vale 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 ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Cómo llego hasta el otro lado? ¡Madre mía! Lo tenía controladísimo, tío Lo tenía controladísimo What the fuck Esto me lo paso yo Como que me llamo Folagor 03 Hay que saltar ahí, tío Hay que saltar ahí No sé cómo saltar No llego ¡No llego! Tío, ¿cómo se hace, tío? Saltar de ahí Ahí Y después Ahí O sea, ¿cómo se hace eso? Llegamos Ahora hay que saltar Ahora hay que saltar Me paro Si es que ahí me paro ¡Oh! 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 ¡Vamos! No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho ¡Holy moly! Vale, 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 vale Tío, no sé cómo vas a hacer esa mierda O sea, no sé cómo vas a hacer esa mierda, tío Te lo digo en serio Va, venga, va Va Bueno, venga Bueno, venga Estoy más muerto Más muerto que muertín aquí Más muerto que muertín aquí, la verdad Yo creo Sí Joder Vale, creo que entramos en la cueva esa Porque hay un Hay una dentadura ahí rara Vale, ahí sí Ok Ok Entramos ¡No! ¡Iba a llegar ya! ¡Iba a llegar ya! ¡Iba a llegar ya! ¡Joder! ¡Joder! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo De lo que están haciendo Tocando los huevos Tío ¿Por qué no entra, tío? ¿Quieres meterla bien? Coño Métela bien Métela bien Vamos Entra, 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 entra Entra bien Entra bien ¡Oh, sí! Me lo pasé Me lo pasé Vale, salta Entramos Entramos de puta madre ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale No me jodas que tengo que repetirlo todo, tío ¿Hay que hacer todo eso de una, tío? ¿Hay que hacer todo eso de una, tío? Madre mía Vale, vale Entra bien, entra bien Entramos bien, entramos bien Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos No te caigas, no te caigas Me cago en mi vida No te caigas Pero si es que eres retrasado ¿Es que eres retrasado? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo aguanto eso? Vale Vale ¡Ah! ¡Cago en la trampa esa, eh! La trampa esa está para joder, eh Rubius La trampa esa está para joder Es que ni a mi peor hater se la recomiendo, tío Te lo digo en serio, eh Ni a mi peor hater Vale, 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 vale Corre, 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 corre Tío, ¿por qué te deslizas, tío? ¿Por qué te deslizas? Explícamelo Explícamelo, tío Explícamelo Explícamelo ¿Por qué te deslizas, loco? No me he hecho daño, no me he hecho daño Vale Vale, llegué Ahora hay que Joder, tío Es que hay que caer perfecto Hay que agacharse Hay que subir Y claro, como no sé lo que viene después Pues GG Hay que hacer esto Saltar Hay que agacharse Saltar Voy para abajo No sé qué he hecho Hola ¡Ah! ¡Wow! What the fuck Vale, bajo No sé qué estoy haciendo Hola Buenas tardes He muerto, he muerto Vale, vale, vale ¿Dónde aparezco? Dime, dime qué hay Por favor, dime que he tenido un Un checkpoint No, he tenido un checkpoint Hay que hacerlo toda la vez No me lo puedo creer Loco, no me lo puedo creer Ambulancia Sáquenme de aquí, por favor Ok Vale, 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 vale Vale, vale Oh, mamá Oh, mamá Dame checkpoint Dame checkpoint Eso era checkpoint Eso tiene que ser checkpoint Eso tiene que ser checkpoint ¿Cómo salto ahí? ¿Pero cómo salto ahí? Es imposible saltar ahí Me lo está diciendo, tío Es imposible ¿Dónde aparezco? Checkpoint Ha habido checkpoint ¡Sí, joder! Ha habido checkpoint ¡Gracias! Va Uy, me choco Vale, vale, vale ¿Cuánto queda, tío? ¿Queda mucho? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Hay que ir con velocidad Pero ¿dónde está la velocidad? Porque yo no sé Ir más o menos rápido Saltar Vale, esto va solo Esto va solo Esto va solo Oh, sí Oh, 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 oh ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo puedo pasar por el sitio ese pequeñito? En plan Oh, 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 oh O sea, no entiendo nada Vale Oh, 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 oh Oh ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? ¿What? Vale Vale ¡No! ¡Había llegado al punto, tío! ¡Había llegado al punto! ¡Bien! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ao! Vale Vale ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Qué dices? Hay que rebotar Oh 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 Vale Paso, paso ¡Paso, paso! ¡No te caigas por la gorra! ¡No te caigas! ¡Está ahí la bota! ¿Y ahora? ¡Está aquí! ¡Sí! 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 ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Joder! Hermanos, 51 minutos A la primera Récord mundial Sin ningún tipo de duda Récord mundial Me voy de la vida, amigos Me voy de la vida Holy moly Holy moly What the fuck? Tienes que usar El código folagor Tienes que usar El código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite Vas a pelear Fijar No lo usas No lo usas ¿Sí? No lo usas